Dame tu querer que solo quiero enamorarte No te quiero herir, solo quiero acariciarte Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Y no espero nunca poderla alcanzar No estoy triste, no es mi llanto ¡Ay no! ¡Qué bonita es la hija! ¡Qué bonita es la hija! ¡Qué bonita es la hija! Lo que más me gusta de ti Me gusta de ti Tómate una hermira Señoras y señores El perseguidor Estamos aquí con Carlos David Estamos aquí con Carlos David Carlos David es una estrella Desde aquellos tiempos de Boris Cepeda Dame tu querer que solo quiero herir No te quiero herir Y una estelaridad Y lo atrapamos Aquí ¡Ejejeje! ¡Ejejeje! Míralo aquí el hombre Nosotros andamos Explícame Nosotros estamos Sí, sí ¿Vas a seguir? Explícame Nosotros estamos ¡Ay Dios mío! Nosotros estamos Ponte ese micrófono ahí No, pero este muchacho Pero Explícame No, tú sabes que esto El perseguidor Nosotros ¡Ay Dios mío! Porque Yo estamos demandando Casi casi a un señor Que se llama Joan Minaya Ajá Sí, que él se quiere Se hace llamar el perseguidor ¿Y el perseguidor? Sí ¿Y esto va así a qué? El perseguidor Él se hace llamar el perseguidor ¡Ay Dios mío! ¿Cómo está el señor David? ¿Ahí va a salir ¿Iba yo ahora? ¿Es verdad? Sí No, pero Tú me dijiste que Tú querías ir donde Blas El Chucky me dijo ¡Atrápalo, vete! Bueno, para allá Pues yo voy contigo De aquí para allá Para donde Blas duran A ver si estarán A mi amigo Blas ¿Es así? ¿Qué va? Sí, sí Como quiera Y eso Prende como quiera ¡Aleluya! Mira, me agarraste De casualidad aquí ¿Cómo está todo? Y entonces Todo bien, gracias a Dios Pero ¿Y cómo tú sabías Que yo iba aquí por aquí? No, yo sé Nadie Nadie ha venido Oye Yo soy el perseguidor Yo soy el perseguidor Ni mi familia ha venido aquí Para que sepa ¡Aleluya! Dime algo ¿Cómo fue que tú Te diste cuenta Que tú cantabas Con esa vocecita De En aquel tiempo Había que tener Esa vocecita que tú tienes Fíjate Yo canto desde los tres años Ahí fue que yo me di cuenta Que Ya Mi mamá escuchaba A Radio Transmundial Un Un programa Que se llamaba Bueno, un programa evangélico Ella era evangelista Allá cuando yo nací Ella Escuchaba ese programa Todos los días A las cuatro de la mañana Y Yo como el más pequeño De De once hermanos El más pequeño De la casa Pues A veces Pues dormía En la misma habitación Con mi mamá Y mi Y mi papá Tú sabes que Le Que al más pequeño Cuando está chiquito Pues le Le aguantan Todo Entonces ya los tres años Pues yo Tuve la oportunidad De comenzar a escuchar Esas canciones Cristianas Y de ahí Yo las cantaba Al otro día Me las pasaba cantando Escuchaba también Las canciones De Javier Solís De José José De Rafael de España Todas esas canciones Esos artistas Que estaban bien pegados Nino Bravo Y Yo cantaba Esas canciones Y yo pensaba Pero yo Pero la vocecita tuya Pero la vocecita tuya Como que no va con Rafael Pero hay que eso De vocecita Dame tu querer No te quiero herir La vocesota Yo soy tenor ligero Es verdad Claro Para Para esa tesitura Tiene que ser un tenor ligero O sea que no es la vocecita Es la vocecita No, no Es una voz que tiene que subir mucho Sí, claro Deja tu show Vino a transmitir A propósito Sí, nos morimos A propósito de artista Saludos para nuestro gran amigo Tu ex jefe Bonnie Cepeda Yo nunca he tenido jefe Tu ex Tu ex Era mi compañero De orquesta Mi hermano Mi amigo hermano Qué bueno amor Sí, pero yo nunca he tenido jefe No existe eso Jesucristo Yo soy Yo soy líder De nacimiento Dime una cosa, Carlos Va La primera vez Que tú tocas Con una orquesta Ajá La primera vez Que alguien te dice Oye Pero tú puedes tocar En una orquesta ¿Cómo se da eso? Nadie tuvo que decirme ¿Verdad? Porque ya yo venía cantando En En diferentes lugares Sin orquesta De los 15 a los 20 años Pues yo estuve En Bellas Altes Estudiando arte dramático En conservatorio De música Y en ese entonces Y en ese entonces Tuve la oportunidad De estar con Como cantante Del coro Del ballet folclórico Nacional Que dirigía en ese entonces Fradiske Lizardes Y ese poco de experiencia Que tomé en esos años Más ligado A lo que ya uno venía Bregando con el público En Kermés En el campo En una boda Era a capela Todo A capela Todo Claro Entonces Me dio la oportunidad De tener La valentía Yo veo a Bonnie Que está Solamente Richie En una ocasión En Teleantilla Cuando se abrió El programa Fiesta Yo veo que Él está solo Y Y digo La semana que viene Voy para ese canal Y le voy a decir A ese señor Que está en el piano Que yo canto Por si acaso Él era el que marcaba A ese era Que había que decir Oye Vino el miércoles Que viene Cuando yo dije eso En la casa Recuerdo que tú El que estaba ahí Nada más hacían así Y con que dices Lo perdimos Si lo mismo Que me decían a mí Cuando yo hice El primer piloto De noticiario De Cienvolvativo Me decían Por allá Al radio loco De que acabó un programa De que acabó un programa Pues Arranqué Para Teleantilla No sé Cómo yo entré Hasta El backstage O sea la parte de atrás Donde están los músicos Donde están los músicos Y Llegué hasta ahí Entré Por la puerta Como Pedro Por su casa Ya Llegué Me encuentro con Bonnie El grupo Le digo Mire Yo vi que había Un solo cantante En la orquesta Y entiendo Que le hacen falta Cantantes Yo canto Y viene para que me prueben Ahí comenzaron Andi Mesa Ven acá Ven acá Richie Que llegó un cantante Y viene Richie Y me agarra por atrás Oye Comenzaron a hacerme Burlas y eso Y me agarra por atrás La camisa Ah pero La camisa Queda ancha Hay que Cogerle Hay que Encogerle Y el nombre artístico Cómo le vamos a poner Vamos a ponerle Alambrito Por lo flaco Dicen ellos Sí Nadie mismo Llaman Para Para que ellos Comenzaran a Grabar programas Se van a grabar programas Eran Dos y media Diez de la mañana Como eso De las cuatro y media Cinco de la tarde Ya comienzan a recoger Y yo veo que están Recogiendo Ya han grabado Cuántos programas Y Y voy y me acerco a Boni Y digo Boni Digo mire señor No me van a A probar No me van a probar Y el miro así Y dice Muchachos Que tú haces aquí todavía Y tú estás aquí todavía Digo sí Estoy esperando Porque usted me dijo Que esperara por ahí Para probarme Y precisamente Boni se sienta En el piano Y Y registra una melodía En el piano Esta canción Tú te la sabes Tú podrías hacer La leyenda del beso Solo En mi tristeza Buscaba a Dios Para olvidar Mi soledad Todo era igual Tan monótono El mundo en su mirar Y yo mismo sabía Que en el alma Tenía un lugar Para amar Y Yo me sabía La canción Era una canción De adulto Que no se supone Que un adolescente Se la sabía Pero como cosa de Dios Así mismo lo dice En otras entrevistas Como cosa de Dios Yo me sabía La canción Y comienzo a cantar Si tú la puedes En salsa Se la hago En salsa Y en merengue Se la hago En merengue Y dice Wow Mira que están recogiendo Nos están botando De aquí ¿Qué tú vas a hacer Y yo nada Y dice Vámonos para mi apartamento Que yo tengo un piano Allá Y yo pues No hay problema Nos montamos En un carro Mustang Que él tenía Llegamos al apartamento Y de una vez Directo para el piano Y comenzamos Él comenzó A probarme temas Y hablar conmigo Y a probarme balada Lo que yo me sabía Y de una vez Llamó Andy Mesa Llamó a Richie Ven acá Que encontramos un cantante En ese entonces Yo trabajaba En Albacenes Mayra Que comenzaba Se iniciaba esa tienda Cerca del Mercado Nuevo Por ahí Ya Allá Y yo ganaba 20 pesos semanales En la tienda de la familia 20 pesos 20 pesos semanales Y Nada Pasa 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 Par de días Me entregaron En Allá en el apartamento Después de hablar Te entregaron los coros Me entregaron Dos cassettes Con todas las canciones Que cantaba Carlos Manuel El Zafiro Que era el cantante Que era el cantante De Bonice Pera De Bonice Pera Pero se había ido Si Entonces Me entregaron Me dice Yo arranco Para mi casa Contento Ilusionado Y comienzo Copio todas las canciones Comienzo a aprendérmela A los tres días Me llaman Mira que hay un baile Ay, ay, ay Pero hello Que hay que conseguir un traje negro Y llamo yo a mi hermano Perucho Perucho Tenemos un traje Que hay un baile Que hay que conseguir un traje negro Arrancamos A desenclamar un traje negro Encontramos un traje negro Perucho Me pasó a buscar Y ahí íbamos Un motorcito Que él tenía Pero sin ensayar Ni nada Sin ensayar O sea No participaste En el ensayo Con la orquesta No, todavía Y ya fuiste para el baile Bueno, entonces Andy Mesa Era una gran Ahora Esos tigres son maldados Ellos hacen Vamos a decirlo No, no Porque fue que apareció Una actividad Sí, sí Bueno Entonces Yo Leyendo las letras Andy Mesa Diciéndome Están listas cosas Están listas cosas Para que yo Estuviera segura Y Boni Entraba encima Para reforzar Bueno Pasó esa actividad Saliste bien de ahí Más o menos Sí Pasate Entonces Vino un ensayo Y que vamos a tocar Para un pueblo Por ahí Yo creo que es para Navarrete Era la vaina Navarrete Sí Y Arrancamos para allá Arras Canterna Pasó el baile Y cuando en la guagua Cuando están pagando Me entregan 45 pesos No, no 40 pesos Y yo voy Y le digo A Andy Mesa Mire, yo creo que Se equivocaron Yo me lo encontré mucho Me dice que No, eso es lo que tú vas a ganar Y yo Yo me quedé así Y digo Wow 40 pesos por baile 40 pesos por baile ¿Y cuánto baile que son? Y yo duré una semana ¿Para ganarme 20? Para ganarme 20 Wow Salí más contento Per carajo de ahí Pero parece Que él Entendió Que era que yo me lo encontraba poco Y te aumentó 45 pesos Digo La cebolla Te aumentó a 45 Digo Los próximos bailes Fueron 45 Después Que yo caí en cuenta Lo que ellos no saben Es que yo me lo encontré mucho Que tú te lo encontraste mucho Y yo creía que era Que yo me lo encontraste Y yo creía que era Dile a Carlos David Que te devuelva Todo su dinero Que él se lo encontró No, pero vos ni me debes Muchísimo dinero Porque nunca me pagué Una de las De las grabaciones Es verdad Tú grababas Ah Dios Pero desde la primera canción Que me grabó Desde la hija y la mamá No Ah no Yo no digo las tuyas Sino lo coro y la cosa Todo lo grababa yo Todo lo grababa Todo lo coro Todo lo coro Desde que yo entré Pero tú Tú entraste con suerte David Porque a veces tú entras A una orqueta Y no te ponen a grabar No existe la suerte Ni la buena ni la mala Existe la disposición Existe ser lo que uno es Yo Tengo por seguro Que uno nace Con la energía Del arte Dios manda a uno Para acá Con la energía Yo conozco Coristas que tienen Veinte años haciendo coro Y han grabado Dos discos En una orquesta Pero por eso te digo Porque a mi nadie Me dijo Ve Yo decidí ir Bueno yo no me refiero A eso Yo digo Gente que entra A una orquesta Y nunca lo ponen a grabar Porque tú tienes Un repertorio Yo no lo sé Pero pasa Es lo que te estoy diciendo De la energía Con la que uno viene A la tierra Ya Y yo vengo cantando Desde niño Y Y a mi Me 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 transforma La tarima Cuando yo subo a cantar Yo soy otro Entonces Después de Bonicepeda Entonces Eso es como mi hogar Después de Bonicepeda Te quedaste ahí ya ¿Cuál fue el primer disco? La hija y la mamá Qué bonita es la hija 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 Qué buena que está la hija Qué buena que está la mamá La hija me la roba Se pegó de una vez ¿Pero tú eres el cantante o yo? No, no, no ¿Por qué? ¿Quieres quitarme lo conmigo Ahora a mí? Oye Pues sí Se pega el tema Y entonces Después de ahí vino Hoy río yo Que entonces Una composición Que yo le presenté a Boni Y entonces A él le gustó Digo Mire el muchacho Escribe también Es compositor Ahora sí Vamos a firmarle un contrato Para que no nos vaya Y ¿Te hicieron un contrato? No, no No se usaba No se usaba eso No se usaba eso Cuando eso Y Enseguida Arrancamos Con 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 el río yo Saca un río yo Se pega el río yo Y Después de ahí Hicimos otros temas Que también sonaron Pero después vino Lo que más me gusta de ti Lo que más me gusta Me gusta de ti Me gusta de ti Como tú me miras La forma en que me Cuando a eso Fue que salió el doctor ¿Qué decían la gente? Pero no Que tú te me estás yendo Muy rápido Cuando tú grabas Ahí y la mamá Que se pega Porque ese disco se pegó ¿Qué decían la gente En el barrio que tú vivías? Donde tú trabajabas Que grababa 20 pesos No, no, no ¿Qué dijeron De la primera vez Que yo fui a la televisión? Ah sí La televisión Que era un toque de queda La televisión Que fui a cantar Que comencé cantando El tema El bembeteo Que era lo que había Dejado pegado El zafiro El zafiro siempre Siempre ha sido Un gran cantante Y ya cuando En esos tiempos Tenía O sea Tenía calle Y cantaba eso Muy bien Yo hice lo que pude Estaba grabando Estaba grabando eso Yo siempre Miro a ver si Así está grabando Yo Cuidado Si ponerme la mano Ya no A Viciana Que yo no pongo la mano Está muy feo Carlos Cuidado Cuidado si tú te cambiaste Félix No me asuste Coño Vamos a hablar ahorita De cuando nos juntamos En Puerto Rico Que me quede en tu casa Pues sí Entonces ¿Por dónde nos quedamos? Oh que Cuando tú fuiste al barrio Que hiciste televisión Ah Tú tienes El ejercicio psicológico Mira Entonces Nada Yo salí Para mi televisión Cuando yo regresé Mi hermano A mí me guardaron Agua para bañar Al barrio Sí Allí en la casa Tú sabes Uno iba en Villa Agrícola Y uno no tenía Ustedes que las condiciones Del agua Siempre había que cogerla Y la novia Que te había botado Porque tú ganabas 20 pesos Dijo Vida vamos a pensar Porque otra cosa Yo cantaba por ahí Por ejemplo Antes de la televisión Yo sí cantaba Sí La gente te veía En iCru y eso No, no, no No, no Entre los muchachitos ahí Siempre nos reuníamos Siempre uno se reunía Para jugar ¿De qué año que estamos hablando? Estamos hablando de De que yo tenía Como 15 años No, no, no Del año 80 y pico Oh, oh, oh ¿Tú dices? Sí ¿Cuándo eso? Estamos hablando De finales De los 80 De principios del 83 83, sí Sí, por ahí Principio O sea que tiene ya Treinta y pico de años Treinta y pico largo Sí, treinta y pico de años Sí, treinta y ocho años Por ahí tengo yo de carrera Tengo yo casi 40 años ya de carrera Sí Entonces Treinta y nueve años Grabaste Con 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 Bonnie ¿Cuántas canciones? Grabé La hija y la mamá La prohibieron Pero tú sabes que lo prohibían Doña Zayda Sí Doña Zayda lo prohibió Sí, porque dije Eso de la hija y la mamá Eso era muy insulso Párate, párate, párate Si tuviera viva ahora Si Doña Zayda tuviera Tuviera viva Y la hacen Presidenta de la Comisión De Espectáculo Público Si a Jorge Si a Jorge ella misma A mí me mandaron un video De toquicha Bueno, sí Porque está ya fallecida Pero eso es un chiste Que tú estás haciendo Me mandaron un video Yo sé que le toquichaste En cuera, tal No, besándose con dos mujeres Que me dio asco Que me dio asco Eso es chévere No, no, no Esa vaina La depravación Porque tú te imaginas Dí que dos hombres Esa vaina está fuerte Y hay, y hay Lo que pasa es que No los mujeres Esa vaina está bien No, esa mujer es tan fuerte No, no Esa vaina está bien A mí me han agarrado Entre cinco Vicky Ana me dijo David Vicky Ana me dijo Que a ella le pasaron El rolo hace mucho Que ella Dí que era plebe Que la Maydita Esas mujeres me pasaron Por encima, Feli Eso es grande día Lo que ella está jugando Las mujeres también Pues sí Seguimos aquí Sí, seguimos Entonces Yo he estado con cinco Eso no es nada Ay, santo Mujeres Y la orqueta entera De Bonnie De enfermito La orqueta entera No, yo no sé Yo fue Tú eras en serio Yo me curé Yo me curé Ya, ya, ya No, pero Fue de ocho hijos Con siete más No, pero Richie es cristiano No sé Sí Yo lo vi ayer en Nueva York Lo vi en una iglesia predicando Yo no creo en los cristianos No, pero Richie sigue conmigo No hay que ser cristiano Para creer en Dios Cristianos somos todos No, pero él Lo vi en una iglesia predicando Ah, Richie ¿En serio? Sí Muy bien Pase y bien hermano Pues sí ¿Dónde vamos? Entonces ¿Dónde es que vamos? Estamos en que tú grabaste La hija y la mamá Y después Río yo También después vino Ah, cuando él se estaba Comenzacional Me tiene chivo Entró muy bien Me tiene chivo Que lo cantaba él El doctor Que no llevo Entonces después de eso Vino lo que más me gusta de ti Que ahí yo comienzo A entrar más Como compositor Que esa es una composición Que comparto la autoría Con Bonice Peda Y después de eso Vino el Perico Que es autoría mía también El Perico Y ya de ahí para adelante Pues ya Yo sé qué hacer Recuerdo con el Perico Porque lo prohibieron ¿Prohibieron? ¿De cuánto digo Te prohibió Doña Zayda? Esos dos Esos dos Ahora quisiera yo Que me prohiban todos Porque después Le daba más interés Le daba así Se pegaban más los discos Sí Entonces Nada Por ahí seguimos Y nada Todo bien Tuve A los 22 años A los 22 años Como fue comenzando Ese año De 1983 Yo tuve Como 4 o 5 temas Pegados en ese año Claro A tal punto Que después de 6 meses Fuimos a una gira A Miami Provocada quizás Por lo que más me gusta De ti Que estaba sonando Mucho allí Ya Ahí es cuando Yo recibo la noticia De que mi papá murió De un accidente De un accidente Murió aquí en Sí, eso es terrible Yo soy el más pequeño De 11 hermanos Yo vivía para arriba y para abajo Con mi papá Ahí nace Una depresión en mí Entonces Una depresión que me lleva A ponerme muy vulnerable De cualquier cosa Pero asimismo Con el éxito Que voy teniendo Viene la presión De 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 Bonnie Richie Que se sentían Porque te veían Que tú no estabas rindiendo No Que se sentían Como celosos Porque las mujeres Iban para el lado mío Porque la popularidad Pero celosos No sé por qué Si Bonnie fue Que te dio la oportunidad Sí No, pero tú sabes Que uno era Éramos adolescentes Toditos Prácticamente Claro ¿Te entiendes? Entonces Uno no tiene Madurez Entonces Florecen los egos ¿Tú sabes? Porque yo soy el líder Y a mí es que tienen Que esto Tú sabes Y pasaron unas cosas Que junto con mi depresión ¿Eras más bonito tú Que Bonnie Que Richie? Eso no tiene que ver Porque Sí En ese tiempo Tiene que ver La mujer No, porque mira Qué bonito Mira, la energía Del carisma No tiene que ver En cómo una persona Se vea Eso es Sí, pero si el carisma Bonnie tiene mucho carisma Y Richie también Bueno, pero precisamente Por eso ellos tienen Preponderancia Dentro del merengue No, y era más viejo Que tú también Más viejo Quizá Cuatro, cinco años No, yo digo Yo digo en la música Ah, no, sí Que te llevaban Claro Claro que sí Claro que sí Pero O sea, yo siempre he sido Cuando me subo a una tarima Yo me transformo Saben en mí No importa quién Este al lado Llegaste a consumir droga Carlos Nunca le he hecho Esa pregunta La gente pregunta eso No, pero yo nunca le he hecho A nadie Primera vez que la he preguntado Pero oye bien La gente pregunta Me han preguntado Que si por la gente No sabe Que todo el ser humano Consume droga No, no, no Pero yo digo De la que usan Los altistas Esto es la voz Y compañía Mira, primero El azúcar Es la droga más dañina que hay Y la más Y el café Aditiva No, el café no Lo que hace daño Con el café Es si le echa azúcar El alcohol Está considerado En daño Al organismo Como la heroína Ya Pero es legal Entonces Tú te refieres Que si yo use cocaína Exacto Y marihuana No necesariamente Te lo pregunto No te voy a decir Mira, en una ocasión En el estudio Ustedes fueron a tocar En Colombia Con Boni no Con Boni no Después fuiste con Ale Bueno Si he ido No, tampoco con Ale Yo si he ido Con la orquesta Mía Pero no Cuando se desbarata La alianza tuya Con Boni Tú de ahí Te vas con Ale Que fue la orquesta Liberación No, me voy a Paso A la orquesta De Denis Fernandez Yo creo que No diste un bajón Porque Boni estaba más alto Yo no iba Era mejor la orquesta Bueno, pero Yo no iba A estar en ninguna orquesta Yo salí de Boni Porque Aparte de la depresión Del papá Me sentía molesto Por una situación Que sucedió Y Cuando Dioni se entera Boni no creía Que yo me veía Cuando yo le dije Boni, yo me voy Yo voy a Salir de la orquesta No quiero No voy a seguir Y él Un golpe duro para él Puesto que tú tenías Parte de De los discos Que cantaban Los que estaban Los que estaban En tu voz Sí, pero Tú sabes que En el caso de Boni De ese tipo de líder No A él le afectó más La parte De la hermandad Que nosotros tenemos Sí, sí Que él me Me acogió Él y Richie Me acogieron Como su hermanito menor Y me introduía Quizá eran duros conmigo Porque querían llevarme Por un camino recto Porque Boni y Richie Siempre han sido Personas limpias Tú sabes En términos de O sea Gente que no Que yo nunca vi Dicando vicios Bueno Boni hoy en día Es viceministro De cultura Pero por eso No hay muchísimo No, no, no Por ahí Esa vaina en el gobierno Está Usan más droga Y hay Y hay más gente perdida Que los que no son ministros Fíjate eso Ahora En el caso de Boni Cepeda Boni Cepeda Siempre ha sido Un tipo limpio Ha sido una persona Disciplinada Tú sabes Que yo recibo Esa energía Esas instrucciones Y yo aprendo De eso Tú sabes Además de una persona Muy disciplinada Es que esa vaina Se apagó Yo siento como que Se apagó Sí, espérate Que parece que yo Lo apague ahorita Esto es Señores, esto es Esto es en vivo El perseguidor Claro El perseguidor es así Yo si había andado Con cachucha Cachucha te había cocinado Pero ando con Yandel Ok Pues sí Entonces ¿Cuánto dijo? Don Boni Cepeda Es una persona Que hay que sacarle Su comida aparte Sí, Boni es bueno Es mi amigo personal Lo voy a atrapar Él me dijo Pero no me Boni Tú me debes mucho dinero Yo me voy a quedar tranquilo Porque lo que Tú me enseñaste Vale más Pero vale más Que en todos los cuartos No, no, vale más ¿Cuántas fiestas Te debe Boni? No, no Fiesta no No, pero Ah, de grabación Pero tú nunca lo demandaste Todas las grabaciones Adiós Pero yo me ahorco primero Ay santo Antes de mandar a Boni Te felicito Te felicito No, no, no Adiós Ay, ay, ay Eso se llama Grandeza Son como mi sangre Ay, 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 ay Son como mi sangre Ay santo Ay, ay, ay Es más no me pagué nada ¿Cuál edificio hiciste Con el maestro Dione Fernández? Ah, cuando Dione se entera Me hace un acercamiento Yo decía, mira Mira Hay un estado de disco Que él iba a llegar Se fue Charlie Se fue Charlie De la orquesta Y tengo dos canciones Que él iba a cantar O que él ya había cantado Y nada Le sacamos la huella Ponemos contigo Si tú hacete entrar Porque yo supe Que tú te fuiste De un de jones Yo le dije Bueno, está bien Y arranqué Ahí es que sale Cali Arena Y oye muchacha Y yo sigo Entonces con esas dos canciones Pegando Y seguiste cantando Las canciones que tú cantabas Con Boria y con Claro Claro Ah, pero Había unas canciones Que no existían En la orquesta de Boni Cepeda Que Y la vaina Que el único Que se le va a lo altita Pegado Y no le da mente a eso Se llama Bonifrido Barga No, no, no Y Boni Cepeda tampoco Porque Boni Él siguió tocando Él Pero oye Ningún líder Tiene Tiene que tener miedo de eso Porque El nombre no es del artista Ahora bien Todos ellos han tenido que usar Un cantante Para poder brillar Claro 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 Y Se llevan los discos Los cantantes Y después de ahí No es lo mismo que se vaya un trompetista A que se vaya un cantante No es que se llevan los discos Es que si Se interpreta una canción Uno va a cantar esa canción Porque la gente conoce Pero si a un guirero Uno por esa canción Si a un guirero No va a decir que no Yo tocaba esta canción Con Boni Déjame tocar Cántala Vamos a tocarla aquí Para yo tocarla No Es el cantante Solo Que tiene el privilegio De llevarse la canción Con él Se puede llevar su guira Mira Cacheíto 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 tocó con todo El orqueta Tú imaginas que se llevara su disco Entonces Después de eso Fue que pasaste Junto con Ale Bueno A Dione No Después de Dione Estuve un año con Dione Y los últimos 6, 4 meses Bienvenido Estuvo enviándome Mensaje Mirando Tú sabes Bienvenido Con su olfato De descubrir talentos Y me hicieron una oferta Ale Bueno Estaban en un momento Muy difícil Muy complicado En términos emocionales Claro Y entonces Bienvenido Me dijo Mira Pasamos por esto y esto A veces llega A veces no llega Necesito un cantante Que esté ahí Cuando él no aparezca Yo quiero filmarte Con el sello Y quiero que Estés en la orquesta Liberación Aunque sea un año Para ver si Enderezamos Y ayudamos a Ale Etcétera Vamos a firmar un año Pero entonces Me firmó 5 años Con el disco Te dieron un BMW Te dieron un BMW Verdaderamente Me dice ¿Qué tú? ¿Qué quieres? Yo quiero un carro De lujo Y tanto Por baile Me dice No hay problema Mijo Pero dame 3 meses Para lo del carro Y yo No hay problema No fuimos Ensayamos Comenzamos a ensayar Todo Ya tú sabes Pero no fue así La cosa Bienvenido Me envió A buscar Él estaba en el estudio Para que yo Para hablar conmigo Y yo fui Dioni se enteró Que yo estaba en el estudio Hablando con bienvenido Y cuando yo llegué Al ensayo Dioni me dijo Ya usted Ya usted No está más En el grupo Yo pensaba Que era relajado Porque él estaba Si así Porque yo sé Que usted se va Con bienvenido Y yo digo No, no Yo fui a hablar Me llamaron Y fui a hablar Ya Bueno Bueno, pues ya Pues si usted Quiere Dígale que sí Que ya usted No está En el grupo Sí En el maestro Yo que le había Dicho Que no Habían venido Ah Y lo llamaste Sí Entonces No Salí de Dioni Salí de Dioni Este fin de semana Ya salí Y Y como Dioni Tenía a Sergio Sí Estaba Sergio ahí Y tenía a Pablo Y tenía a Willy No previo Estelaridad de Estrella Entonces Pero Sergio todavía No había decollado ¿Qué canción Cantaba Sergio En ese tiempo? La quiero morir No existía ahí No, no, no Ni madre Sergio descolló Desde el festival Aquel Claro Pero ahí Todavía con Bonnie Con el maestro Dioni Fernández No había tocado nada Sí Claro que sí Él tenía Cuando me tocan Serán tan altos Y los diseñadores Y los diseñadores Ah Sí, sí Sí, es verdad Claro Entonces Pero ya Baina No se había ido El cosa Charlie Charlie Rodríguez Por eso que yo entro Claro Ah, pues te traté Con Sergio Bueno, entonces Cuando Cuando No, Sergio estaba Cuando Ya yo digo Entonces me quedo yo Sin el pito Y sin la flauta Sin el pito Y sin flauta Y yo vuelvo Vuelve y me llama Entonces sale Sale en la prensa De una vez Que 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 ya yo no estaba Con Dioni Porque aparecí Dioni hizo una televisión Y yo no estaba Entonces comienzan A A preguntarse Que Que qué pasó Que no me están Mirando con Dios En la televisión Y bienvenido Vuelve y me cae arriba ¿Se entiende? Entonces Es cuando habla conmigo Sucede que La ex esposa mía De ese entonces Tati Liriano Era La secretaria De 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 Karen Record Y Y Estaba trabajando Con 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 Entraba A trabajar Sí Entonces Pues ella me dice Mira que bienvenido Quiero hablar contigo Que Él supo que tú No estabas con Dioni Etcétera Etcétera Y Bueno Ahí es cuando sucede Que me dice ¿Qué tú quieres? Y yo le digo Y Y efectivamente Enseguida entramos Al estudio Comenzamos a grabar Bienvenido Saba Que Él llamaba a uno Para el estudio En el carro Me puso la canción El humo del cigarrillo Y cuando yo la vi Digo Wow Que Pablo Dice ¿Quieres grabarla? ¿Quieres grabarla? Digo Claro que sí Dice Ah pues Ven para acá Y una vez se metía uno Para el estudio Y ya él tenía Todo preparado ahí Todo arreglado Todo hecho Estaba Ramón Yuli Ruiz Que en paz descanso Oye Estrella era lo músico No, no Un equipo de trabajo Formidable Y Nada pues Comenzamos por ahí Tú sabes que él tenía La Z 101 Que siempre ha estado Número uno Claro Y Y cuando eso comenzó A sonar ahí Pues Siguió el ascenso mío ¿Se entiende? Y comenzamos Con los bailes Bienvenido Siempre le dio prioridad A Ale Porque esa era Su inversión No, y era Ale Era Ale Que era una leyenda Bueno Todavía no era una leyenda Oh estaba Sí Cuando estaba contigo ahí Él había salido De Andrés De Sí, sí Es verdad Es verdad Es verdad Sí Y entonces por eso Se hace un balance Dentro de la orquesta ¿Te dan un BMW? Me dan un BMW ¿Te lo dio la bienvenida O te lo dio la gente De Reina? Mira, eso siempre son negociaciones Que se hacen por intercambio Uno hace los shows Ahora bien Sí, bienvenido Sé que puso en ese tiempo El El inicial Que creo que fueron 12 mil pesos Pero eso era muchísimo dinero Porque eso Porque el Claro El dólar estaba a la par A la par con el peso Claro Entonces era un carro De 80 mil dólares Un carro de 80 mil dólares ¿Me entiendes? Que no hay ninguno Por ninguna parte De esos carros Tú lo buscas Y no lo encuentras El carro tuyo no existe No Y no debe tampoco Porque eso lo van A remunerar No, pero hay carros Del 70 aquí Y esos BMW Se fueron todos a pique Verdad No lo hay Por ahí hay todavía gente Antes de que tú continúes Y que te salga de ahí De Yuli Ruiz De Kaki Del otro Como Fermín Yo siempre le hago Esta pregunta A los artistas No O sea Después de la época Dada del 80 Y casi Al mediado de los 90 No existe La estelaridad estrella Que existía Tanto como músico Como artista O sea Un Yuri Ventura Tú no lo encontré En este tiempo No me encontré Un Oscar de León En este tiempo Un Gran Combo No lo he encontrado Ricky Ray Bobby Cruz Todos nosotros Somos irrepetibles Entonces dime ¿Qué es lo que pasa Que ahora Después del milenio No aparecen artistas De esa naturaleza Si aparecen Los hay Lo que ustedes Siempre odian Es que de 20 años Para acá No sé si el narcotráfico El lavado No sé quién Pero hubo una campaña En contra del merengue Que comenzó No, no, pero yo no estoy hablando Del merengue Estoy hablando De todo el arte No puede haber Yo te puedo hablar Del merengue No puede hablar Lo que hablan De relevo Que yo no creo en eso Si, si no hay apoyo En ese sentido Porque solamente aquí En este país Se dice que el merengue Está de capa caída Aún hayan otros géneros Que hayan sustituido La parte de popularidad Porque la parte joven Adolescente Siempre va a venir Con sus gustos Claro, claro Entonces Pero una cosa es La campaña que se inició En contra del merengue ¿Entiendes? Para subestimar Para subestimarlo Como género musical Sí, sí, claro Quizás para Para posicionar Otro género Sí, claro Es muy dado El género urbano O el género de bachata Yo te digo Que es reggaetón Porque urbano Es todo lo que la gente Bueno, es reggaetón Real ¿Usted entiende? Sí Pero esos otros géneros Como reggaetón Y dembow Que comenzaban a estar Comenzaban a pegar Pero fíjate Que esos géneros Vienen siempre Desde aquel tiempo Amparados Por el lavado De dinero Sea de un narcotráfico Pero en el merengue No había lavado No había nada Yo supongo que sí Que debió haber Mataron un merenguero En Nueva York Yo supongo que sí Pero no No en la No Pero no Se usó El de tratar Otro ritmo Para imponer Al merengue Dimanche Creo que Admitió Que él estuvo involucrado Con Este muchacho Él hizo una historia Mira, mucha gente usa Ese mecanismo Para promoción Entonces Porque Supuestamente Son héroes Porque lo dejaron Ya Y son héroes No señor Héroes El que nunca Ha estado involucrado El que nunca Ha estado involucrado Cuida lo que en él Vivirá siempre Desea Facundo Y eso no falla Estamos con la liberación Contigo y Ale Bueno Le dieron un BM Yo pensaba que Había sido sabroso Que lo había dado Cuando Ale Bueno Faltaba Yo cobraba Lo de Ale Bueno Y así Lo trocé Entonces la gente Se mantenía tranquila Porque la situación Era que No, pero Tiene un repertorio Bien amplio Porque si no llegaba Ale Y no había nadie ¿Cómo te hiciste tú Porque la gente Esperaba a la orquesta Liberación Con Ale Y Carlos David No esperaba Que fuera Carlos David solo ¿Cómo te hiciste tú Cuando No, si él no llegaba Que no ha llegado Que no ha llegado Ale Pero yo estaba ahí ¿Tú sabes por qué Habíamos hecho Yo hice un arreglo Después con Bienvenido Bienvenido Yo no tengo problema Yo canto el otro C Pero tienen que pagármelo De Ale Y me decían No hay problema Y Ale lo llamaba Para que lo pagara Oye, págame Porque yo no fui Yo soy Ale Pasa que Ale Y Bienvenido Hicieron una sociedad Con la liberación Y parece ser Que en la parte emocional De Ale Que estaba Indisciplinado Pues No entendías Algunas cosas Del negocio Estaba en conflicto Con Bienvenido También Y hacía presión Con no ir Etcétera Y era un mundo Que ellos tenían ahí ¿Hasta cuándo dura La liberación Tú con Ale Yo Como firmé un año Con la liberación Cuando yo salí De la liberación Se desbarató el grupo Porque Incluso Tú sabes que Estaban Yulipié Canón Milomar Manuel Laguira Y Santo Tambora Manuel Laguira Que después yo lo vi En España Tú vas a seguir Interrumpiéndome Sí Porque así El perseguidor Y así la baila Tú vas a seguir Perseguiendo Yo a Miraya Es decir Ale Y esos cuatro músicos Eran Muñaideos Y si Cuando Ale no llegaba Ellos no llegaban ¿Se entiende? Y Entonces no querían subir Si Ale no No subía Hasta No, no, no Espérate, espérate Vuelve para atrás Hasta que viajamos A Nueva York Que Espérate, espérate Que me vuelva para atrás Porque hay una cosa Que dijiste Que no se puede No puede pasar Esa perfección ¿Cuál eran los músicos Que no subían? Canón Milomar Santo Tambora Manuel Laguira Y Yuli Pie Tú sabes Eran Eran coro de Ale Ahora Yuli Manuel Y Santo Subían Pero Canón Milomar Subía junto con Ale Ya Que era el que le mancaba ¿Sí o qué? Ya Era el canchanchan Hasta que llegamos A Nueva York Nos tocó un baile En el En el En el En el Alternando con Celia Cruz Alternando con Oscar de León Con todo eso Con todo lo grande Y nosotros Que estábamos Súper pegados Sí, sí, sí Y No van a llegar Los tipos Y nos toca a nosotros Y estaba Era Arami Camilo Y nosotros Arami Camilo Estaba súper pegados Súper pegados Con el motor Y la bajita Digo yo Arami Tengo una situación Me falta piano Me falta Bajo No Me falta piano Tambora Tumbadora Y Guira Y me está Mandando a subir Necesito que me preste A Juan Valdés Y a compañía Y esto y otro Y lo tocaba No hay problema Eso estaba tan pegado Y Juan Valdés Lo tocaba todo Oye, Juan Valdés te toca Hasta lo que no se ha hecho Todavía Entonces era un músico Que era aplicado Además La Orquesta Liberación Estábamos más pegados Que todo el mundo Hasta más que Villalón En ese entonces Entonces los músicos Les gustaban esos merengues Tú sabes Y se lo aprendían Se lo aprendían Oye mi hermano Subimos Y yo subí Hice mi vaina Hice mi show Con Juan Valdés Juan Valdés La vaina igualito Que era Igual Porque ellos imitaban Todas esas cosas buenas Se imitaba la calidad Claro Y Le digo yo Bienvenido Que me perdone Mi amigo Arami Yo necesito Esos muchachos Se lo quitaste Lo necesito Dime que no Que tú no le quitaste Y para afuera Los que no llegaron Para afuera Si no me voy Lo que tú digas Mijo Ay, ay, ay Llegamos a Santo Domingo Y esos músicos Para afuera Y entonces ya teníamos Los otros Y venimos Tú cantabas Lo digo Dale bueno Cuando se presentaba Esa situación